Papá, 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 papá Se le acercó, le dijo, vai, me voy, ya no va más Muy linda la ciudad y las veredas De tu brazo caminando, no las quiero transitar Le dijo, vai, vai, me voy, ya no va más Su rostro hasta me duele recordar Tanto dolor había en su mirada Al despedir su amor No supo bien qué responder Gritaba en su interior Su cuerpo inmóvil no le respondió Tardó unas largas horas de poder soltar Su triste voz le dijo, vai, vai, me voy, ya no va más Su llanto se hizo uno con la lluvia Y como agua de río se alejó Aquel su gran amor Pasaba justo por ahí Cuando esto sucedió Miraba y me veía reflejado en esa situación Por eso yo la convertí en canción Le dijo, vai, vai, qué mierda esta ciudad La tarde de pronto se hizo noche Y la última brisa apagó la llama de ese amor Pa, 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 pa A veces salgo a caminar Atento por si es tan Lamento tener que cantarte si ya das historias que nunca terminan Con un buen final le dijo, bye bye me voy ya no va más Cansado de ser romance se murió y esta guitarra sufre Ya no quiere seguir la canción Música